Locura de amor Y el amor que creció, entre rosas y suspiros, todo lleno de pasión Silvia dorada, quisiera que comprendas las penas que yo sufro, tan solo por tu amor Si supieras mi vida, y a solas mi pobre alma, te siente dulcemente apaliciada Y en mis horas tristes, tan solo es tu nombre, consuelo Silvia, amigame mi amor Silvia dorada, quisiera que comprendas las penas que yo sufro, tan solo por tu amor Si supieras mi vida, y a solas mi pobre alma, te siente dulcemente apaliciada Y en mis horas tristes, tan solo es tu nombre, consuelo Silvia, amigame mi amor Silvia por Dios, no me dejes en el abandono, tan solo tu amor, calmará mis tristes agonías Silvia por Dios, no me dejes en el abandono, tan solo tu amor, calmará mis tristes agonías Silvia por Dios, no me dejes en el abandono, tan solo tu amor, tranquila y amigame mi amor Silvia por Dios, no me dejes en el abandono, tan solo tu amor, tranquilitas agonías Silvia por Dios, no me dejes en el abandono, y adesino yo Jer사gué por Dios, tan solo tu amor, juegge la vida, y a solas mi amor Silvia por Dios, tan solo tu amor, StraightOR Dean